¡Hola Pulpitos! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Cuando decían ver este programa Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diversión con Estilográfico Yo soy Claudia Silva Yo soy Burraca Maru ¿De qué vamos a hablar hoy día? Catedrática Burraca Hoy día, igual que como hemos estado intentando hacer en los videos previos Que es un poco volver a lo que empezamos en este programa Es el review de una sola pluma, de una marca en particular Inmediatamente tengo que comentar mi conflicto de interés Yo adoro el diseño italiano A mí me encanta ir a Italia Me dolió mucho no poder pasar este verano en Italia Y tener que haber privilegiado ir a Alemania Por mucho que también quiera a las marcas alemanas Pueden entender que realmente adoro el diseño italiano Yo efectivamente tengo una marca predilecta Que es Montegrappa Pero no puedo negar que hay muy buenas marcas italianas No solo Montegrappa Este es el caso de Visconti Que también tenemos que reconocer La tuvimos desde antes que Montegrappa en nuestra tienda online Oye, Visconti tiene un dato curioso O sea, no sé si curioso Tiene muchos datos curiosos Tiene un cotilleo Que es... Yo soy tan chilena, tan peladora, tan... Buena pacotilla, dale Continúa Bueno, ¿qué puedo decir? Somos dos simples mujeres sentadas en nuestro futón palo rosa Hablando de pluma fuente Dante para mí es como un rockstar Que fue el primer jefe creativo de Visconti son como marcas de moda Entonces el jefe creativo es que hace el diseño Y no solo elige los colores, los materiales, el diseño en general Elige el método de carga, elige el plumín Es como el jefe creativo de una marca de lujo Como podría comer a Jenny Versace de su propia marca Como... Ah, sí Sí, pero caché en qué También podemos decir Ahora es el jefe creativo de Vineyde Spoiler Sí, spoiler No, por eso no es spoiler No, ese es el hecho Pero lo que sí puedo contarles es que Yo no cachaba esto, pero el plumín de Visconti es un plumín alemán El cual... El folk Dante del Vecchio iba a Alemania y consultaba todos los detalles con la persona que hacía Se quedaba ahí mientras lo hacían Entonces estaba muy personalizado para la marca Claro, lo organizaba mucho Era muy metido Sería muy simplista decir como Ay, pero compran las partes en distintas partes No Efectivamente en las mayores fábricas de plumines que han subsistido hasta ahora Porque en pluma fuente todavía está el peligro de quebrar en una fábrica Siempre Pero yo diría que en el rubro de la escritura más aún Porque es análoga y vintage Y ahora todo es mucho más electrónico Entonces es un riesgo real que tiene la gente en su cabeza en el mundo de la pluma fuente Entonces Las marcas que han subsistido Las fábricas de plumines que han subsistido haciéndolo Son mayoritariamente alemanas Pero Han podido como perfeccionarse tanto Que cada cliente puede hacer Un plumín con su propia personalidad Nosotros recuerden que hicimos hace como un año La personalidad de los plumines Y efectivamente por mucho que La misma fábrica Vogue haga los plumines para Cabeco Marca alemana Para Visconti Marca italiana Y para Twisby Marca taiwanesa Esas tres marcas Tienen un sello de plumín Muy distinto Que es más parecido al país Donde se venden Y donde se fabrica completamente la pluma Más que solo el plumín Aunque el plumín es el alma de la pluma Aclarado esto Independiente de que El jefe creativo de Visconti Ya no sea Dante del Vecchio Debo decir Que la calidad de los plumines No ha decaído Yo diría que Muy por el contrario El plumín Básico de acero Visconti Ha ido mejorando En rendimiento Y en fluidez Con el tiempo Aunque hay que aclarar Que está más feito Es decir Antes tenía un millón de floreos El plumín Ahora lo vamos a ver más cerca Cuando la Claudia escriba con la pluma Pero ya no tiene la lunita En el respirador Ya no tiene la serie de floreos Sino que es un plumín Muy sencillo Tal vez un poco más pequeño Pero no por eso Es más malo Sino es más fluido Y es más suave Y tiene muchísimo menos partida en falso Por no decir que No he tenido partida en falso Con este nuevo plumín Que el plumín tradicional Con la media luna En el respirador Y todo en los floreos ¿Dirías que es más eficiente este plumín? Es muchísimo más eficiente Bueno Cuando hablamos de plumín En las estilográficas Como fuente Hablamos del set plumín Con alimentador Ahora vamos directo entonces Vamos directo a la ¿Cómo recibimos? Recuerden Esta vez no vamos a hacer Como el marco teórico De qué es la marca Visconti Porque ya no No sería nuestro primer modelo Visconti A mostrar Así que probablemente No queremos como Aburrirlos nuevamente Con el marco teórico De cuando se fundó Visconti Desde cuando existe Visconti Ahora les voy a mostrar Como se recibiría la pluma Que nosotros vamos a mostrar ¿Qué es? ¿Cuál es la pluma? La Visconti Mirage Y mientras Urraca Toma la caja Yo les voy a pedir a ustedes Que si les está gustando este video Pongan me gusta Y además que se suscriban A nuestro canal En el botón suscribirse Y si les gusta Y quieren recibir un aviso Cuando subamos un video nuevo Apliquen un click En la campanita Que no sé en qué lado está Por allá o por acá Sí, sí, sí Ahí vamos a verlo Bueno, entonces viene con El slice blanco de Visconti Y entero amarillo Lo cambiaron después De cambio el director ejecutivo También cambiaron Las cajas de la serie regular Ahora tienden Tienden más como A los tonos más fríos Ahora es gris Gris oscuro Con gris claro Mantienen en sí La misma B de Visconti La misma tipografía de la marca La caja es de cartón forrado En papel satinado Como ustedes pueden ver Tiene cierto satín Bueno, que abaraten costo En el packing A mí no me molesta Que abaraten costo En los materiales De la pluma Me molesta Sí Así que bien Igual uno bota la caja Así que bien En cambio de casa Uno bota la caja Tiene aquí En su camita Esta hermosa pluma Miracle Mirage Mirage Que para mí es un Miracle Nunca le he dicho Mirage Lo siento Que elegimos en este caso La verde Viene en felpa blanca Sujeta con su cinta Visconti Interesante que por Que las plumas que se venden En Santiago Pencho de Visconti Vienen con convertidor Además de los cartuchos Convertidor que es universal Cartuchos que usa Visconti universal Siempre ojo cuando uno dice es universal Porque es universal la boquilla Que entra al alimentador Pero no es universal Ni el ancho del convertidor Ni el largo del convertidor Por lo tanto Por mucho que diga Convertidor universal Usted privilegia el convertidor De la misma marca de la pluma Importante del diseñador actual de la marca Es que ha mantenido los símbolos Íconos de la marca Es decir El clip de esta pluma Sigue siendo el honor a Pontevecchio Sigue manteniendo la inscripción en la tapa Con floreos del nombre de la pluma en cuestión Mirage Sigue manteniendo la inscripción de Visconti en el borde Esta no tiene el tope Visconti Por lo tanto no se puede personalizar con el sistema Visconti Tendría que personalizarse acá Pero tengo mis dudas de que esto sea magnético Se puede justamente Aquí atrás Traje el imán para que probemos Ya entonces solo se Se puede personalizar en el tope inferior No en el tope superior como se hace con las Rembrandt Y con las Van Gogh Y una inscripción imitada Probemos si se puede Aquí esta el imán No porque esa no es la oficial Se no es el imán oficial Probemos Si se personaliza Ven que con un imán uno saca el tope Visconti Y hay una reemplaza por la joya que uno quiera ponerle Visconti vende joyas Como por ponerle no sé Una imitación amatista por ejemplo Si a uno le gusta el morado no sé O las iniciales que en general lo que hacemos nosotros Ya yo ya pegué de nuevo el tope Visconti con el que viene por defecto Bien Ahora Más fácil Aspecto general de la pluma Que es lo que hacemos siempre Es una pluma de un tamaño bastante estándar Es liviana Lo suficientemente liviana Lo que me refiero con liviana Lo suficientemente liviana Para que uno no le canse Cuando está tomando apuntes Largo tiempo Pero tiene el peso suficiente para que uno sienta la pluma en la mano Que sea muy liviana Y tampoco me acomoda Es como Yo tuve muchos conflictos con el MacBook Air por ejemplo Yo decía No lo siento en la mochila Es como Podría tirar la mochila porque se me olvidó que había un computador adentro Entonces El peso igual Importa para una sensación como de De que uno está haciendo la acción de escribir Sentir Sentir la pluma en mano Es importante para la sensación proprioceptiva Podría decirlo así Sí Bueno Se destapa Con imán Con imán Mantiene el mismo sello de imán Y que se Y es como Es un imán que se gira también Que es el sello patentado Se gira por Por esta Esta como Esta como Se gira por estas como sacados que tiene Claro Ahora no es solo imán Ahora es imán Y como Y cerradura Pero no sé si es cerradura Yo creo que simplemente Es como que hace que caiga en un lugar Entonces después no puede girar Pero no es que tú no puedas tirar Claro Pero lo bueno No es como el sello Exacto No es como el sello patentado de Dante del Vecchio Porque las patentes son personales Entonces se llevó su patente lo imagino Claro Entonces esto es como el mejor reemplazo De un lock digamos Claro Porque no Porque esto evita que Claro Evita que gire y que uno no la raye también Claro Y ahí está el imán El imán que es bastante seguro A mí de los cierres de click Más seguros que hay es cuando uno le agrega El componente imantado al asunto Sí Y si son nerd Van a poder ver si llegó algún demogorgón Porque Va a perder el imán Se va a caer Ya estoy medio de spoiler Te diste Ahora el peso bastante balanceado No es que esté todo en la tapa Aunque sí la tapa Al tener el imán Y más componentes metálicos Le da bastante peso a la pluma Bien Este Mirage Intenta ser como la hermana estándar Y como un poco más Asequible de la ópera de Visconti Ven que tiene estas facetas Como este barril facetado en varias caras Ven que tiene esta resina con betas Que impresiona los celuloides antiguos De las grandes marcas italianas Como OMAS Y las otras industrias que trabajan celuloides Interesante en el agarre de Visconti Que es del mismo material Igual que las ediciones limitadas de Visconti Como las Homo Sapiens Las óperas Y general el agarre es del mismo material que el barril Y la tapa En las ediciones regulares de Rembrandt y Van Gogh No es así Entonces es interesante que le hayan agregado esto Que es como un bono para ellos Lo que voy en vértigo es de acero Es de acero Es de acero también Si Y esto es lo que yo les decía del plumín Tiene algunos floreos Pero parecen más ardeco los floreos Bastante más sobrio Un plumín bastante más chico Ya no tiene respirador No solo no es de media luna Sino que ya no tiene respirador alguno Tiene un alimentador que acompaña bastante al plumín Y lo hizo bastante eficiente Insisto Fluido Jugoso Suave Sin Como insisto Yo no he tenido posibilidad de tener Partida en falso Con este plumín Y lo interesante es que dice la marca Visconti Y tiene un circulito arriba Que significa plumín fino Cuando tiene dos circulitos El plumín M Y esos son los plumines regular de la marca Y puntos más finos o más gruesos Pasan a ser puntos especiales Que no llegan regularmente Pero si usted la encargan A su distribuidor Él lo puede tener Sistema de carga Visconti nunca se ha hecho problema Por el sistema de carga Como decía Cartucho universal O convertidor Con el que viene En el caso de comprar la pluma En Santiago Pencho En otras partes Viene solo con cartucho Lo que Rescatar de nuevo Lo que les dije Del cartucho universal Y convertidor universal Aunque sean universales Es decir que Pueden cambiar de marca Traten de comprar El convertidor De la misma marca Porque va a ser Del mismo tamaño Y grosor que necesitan Ya Yo voy a ser un Un Esto es lo de Que yo puedo comentarles De la pluma Hasta que la Claudia Vaya a escribir con ella Que finalmente Es lo más importante Esta pluma Pero antes de escribir con ella Yo quiero mostrarles Que Eh Quiero hacer el siguiente Acá El jueguito Fíjense cuánto demoro En Desenroscar El 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 Barril Se fijan que Es súper seguro Esa es una cosa Bueno ahí tiene un anillito De De cromado Cromado Otra cosa es que El La pieza En que está Enroscado Cada uno de los De los De los componentes Que es el barril Es De Metal Aquí adentro Y es de metal Acá Por lo tanto eso hace Que le des seguridad Es decir que si tú te pasas de la mano Apretando No va a ceder O sea Siempre hay un Hay un Hay un rango de De problemática Pero Eh Es más seguro Es más firme Y lo otro es que le da Un peso diferente También si todas estas Estas componentes fueran De resina También sería un poco Más liviana Entonces le da un poquito más de peso En la parte del equilibrio Que es donde Está un poquito más pasada Hacia la punta Y en el agarre Entonces el peso Igual tiene Cierta cantidad de peso En esta zona de acá Y ahora vamos a ir a probarla ¿Ya? Vamos Muy bien Aquí está la mirage Que vamos a probar Estoy un poquito con los dedos Entintados Pero no están terribles Para ustedes imagino Eh Se pueden fijar ahí bien No sé si alcanzaron a verlo En otro video ¿Se ve ahí Urraca? Se veía menos en el otro video Que dice Mirage Que dice Mirage Ahí Igual O sea en teoría Visconti Mirage Insisto Es como acercar al público Más regular Una Pieza maestra Que es la ópera Creo que Al floreo Al floreo Ahí Ahí sí Se ve perfecto Ahí está el plumín Con una bolita Y que abajo de ese Visconti Ya Vamos a tomarla De partida Yo que soy una persona Que escribe más como de atrás Este salto que tiene aquí Me parece un poco Un poco incómodo Pero no solo un poco No puedo Puedo Tomarlo más adelante Entonces Vamos a ir a ¿Se puede poner un poquito más Por arriba? No tan O sea Ahí Más como de ya ¿Cachai? Ahí Ahí Eso Entonces Vamos a mostrar Que esta es una Como muy delgado Ahí sí El plumín es muy rico El plumín ¿Ven que es como Baila sobre el papel? Ustedes saben que la Claudia Carga bastante los plumines Y le gusta que suenen Pero no logra que suene con este Porque es tan blando Que como que se derrite Visconti Sí Es muy rico Este es Plumín Plumín F Plumín Una bolita Que es igual a F Que es igual a Fino ¿Con qué tinta está? Ya está con tinta Diamine Denim Qué rica Sí Me gustan los colores oscuros Rescatar también que Las ediciones regulares Están Pudiendo hacer en colores Más atrevidos Antes no los hacían En verdes En amarillos Hacían azul, rojo, negro y blanco Visconti Siempre ha tenido como la vanguardia En esos colores Como más tornasol Y encuentro que los logra A la perfección Está exquisito Vamos a ver un Un abecedario ¿Verdad? 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 nos despedimos y ahora vamos a ir a despedirnos gracias por llegar al final de este video nos habíamos cambiado nos cambiamos de escenario para poder escribir mejor para que la Claudia pueda escribir bien y pudiera apreciar bien el cumplidor plumbing de Visconti de la Mirage que fue la que hicimos hoy día este mismo plumbing de acero lo tiene la serie Rembrandt Van Gogh Vértigo Mirage y no sé si la tienen también las Breeze vamos a ir a verlas que es la línea ahora actualmente es la línea más barata de Visconti Visconti está me da la impresión que intentando masificarse intentando hacer más líneas regulares de muy buena calidad intentando bajar un poco los costos recuerden que Visconti hacía todos los años muchas ediciones limitadas que son bastante inalcanzables para algunos este no es el caso de las series regulares que están como instalando Visconti en esta nueva administración bueno como todas las en general todas las marcas de plumas están un poco también ofreciendo algo al público de la escritura que usa escritura al día a día que no le interesa como tanto la pluma como una versión de exclusividad de lujo de estatus sino que también le gusta escribir simplemente y es así como Montegrapa hasta con la Elmo 01 de bajo costo entre comillas pero para Montegrapa es un bajo costo más barata que las series que eran más bajas digamos que es el mismo precio un precio muy similar a la Mirage y Briz Visconti que son que estas son bajo los 100 mil pesos que nunca había había pasado en Visconti o marcas italianas bien pues recuerden que ahora estamos lanzando marcas como propias en Santiago Pencho lo primero es la Tote Pacturraca que es el corazón en tinta mucho más arriba miren que lindo es que es solo una muestra que es solo una muestra de como tenemos el corazón los pulpitos con una mente racional ahí están los tentáculos y lleno de tinta si es una bolsa muy linda es súper útil para llevar yo ahora llevo hasta mi computadora en la Tote Pacturraca porque es súper cómodo apóyanos con las marcas propias porque así también hacemos nuestro estudio de mercado naturalístico y de corte entonces ahí nos atrevemos a hacer ediciones limitadas en las marcas que tenemos de representación como Montegrappa como Kaveco como Twispy como algunas tintas podríamos hacer una edición limitada bueno muchas gracias por llegar al final de este video con Leonardo nos vemos muy próximamente por lo tanto nos dejamos hasta la hasta la próxima muchas gracias por escuchar Música Música Música